Bueno mis queridos suscriptores, una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal Farándula TV. Hoy tenemos noticias de última hora, te recomiendo para que te quedes hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. Crisis en la dinastía Fernández, hospitalizan a Cuquita Abarca, esposa de Vicente Fernández. La familia de Vicente Fernández está en medio de una difícil situación, pero no solo por la salud de Vicente Fernández, sino porque Cuquita Abarca, esposa del cantante, también estaría hospitalizada en el mismo nosocomio debido a una cirugía. Según informó el programa Ventaneando, la llamada dinastía Fernández enfrenta una nueva preocupación, debido a que la salud de Doña Cuquita también estaría pasando por un mal momento, pues inclusive llegó al hospital para que le realizaran una cirugía de último momento. Aunque por el momento no se han dado detalles sobre la cirugía a la cual se tuvo que someter María del Refugio Abarca, algunos medios aseguraron que fue en el Hospital Country 2000, el mismo en el que está Vicente, aunque otros confirman que está en el Hospital Real San José en Zapopan, Guadalajara. Según se reportó desde el pasado fin de semana, es que Doña Cuquita está internada y este lunes 13 de septiembre fue operada de una hernia en el vientre. Esta cirugía habría estado programada para otro día, pero debido al estrés que causó el accidente que sufrió Shente, su salud le habría cobrado factura y la operación tuvo que ser adelantada, por lo que sus hijos están a la espera de que ambos se recuperen pronto. Se reportó que la cirugía ha tenido buen fin. Actualmente, la esposa del charro de Huentitán se encuentra en las mejores condiciones, aunque aún sigue internada. Por otra parte, casi se cumplen 40 días desde que el pasado 6 de agosto, el charro de Huentitán sufrió una caída en su casa, por la cual se lesionó la columna a nivel cervical. Desde entonces, ha permanecido en el hospital bajo el cuidado de un grupo de médicos que, al igual que su familia, esperan que la movilidad del cantante regrese. El cantante continúa bajo una estricta observación médica en el área de terapia intensiva. Por otro lado, informaron que el cantante sigue siendo alimentado por medio de una sonda a través de gastrotomía, pues continúa alterada la deglución y el famoso solamente se puede alimentar de esta forma. En suma, dieron a conocer a través de un boletín en su cuenta personal de Instagram que el famoso tiene movilidad periférica ausente y continúa en rehabilitación física, esto con el objetivo de que recupere la movilidad. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale manito arriba y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.